¡Estamos en Buena Onda Hit! ¡Activa tu tarde! Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén dos metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. ¡No bajes la guardia! El siguiente programa es Clasificación C para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Música Música Que griten todo el mundo, que griten sin parar. Hoy es viernes, hoy es viernes, la pachanga ha de empezar. que grite todo el mundo que griten sin parar vayame a ver la pancha ya de empezar olvidemos el lado los trastes que lavar con mis cuantes y mis hijos me voy a pachangar se acaban los problemas los diles que pagar quiero agradecer públicamente que me han invitado a bueno bienvenido mira que bonito los nuevos presentes